La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la Epifanía del Señor, su manifestación a todas las gentes. Como los magos, también nosotros hemos llegado hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe. Y aquí encontramos al Señor. Recibamos al Padre Joel Escalante, quien preside la Santa Eucaristía. Música Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Don, din, don Se oye campanas repicar Don, din, don Al Dios divino hay que adorar Don, din, don Se oye campanas repicar Don, din, don Al Dios divino hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Ven, ven, ven La noche buena de llegar Que en Belén Al niño Dios hay que adorar Ven, ven, ven La noche buena de llegar Ven, ven Al niño Dios hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz y la salud de Dios esté con ustedes Celebramos esta solemnidad de la epifanía del Señor El Señor muestra la salvación a todas las razas Pidamos perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor de piedad, Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella, diste a conocer en este día a todos los pueblos, el nacimiento de Tu Hijo. Concede a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara, la hermosura de Tu inmensa gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Santa Misa de hoy, Día de Reyes, se ofrece por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Damos gracias a Dios por el don de la vida de nuestra querida Toti, nombre de Pila, Iria Israel Acero, en su cumpleaños número 12. Damos gracias también por los 15 años de la señorita Anmari Victoria Vargas García y de la señorita Katie Rojas. Encomendamos el alma del Padre Luis Chacón, Padre Stephen Hartney, Rómulo Bonifacio Mora Salas, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Raimundo Pernilla, Monseñor Marco Tulio Ramírez, el Padre Garroa, Rogelio Méndez Arciniegas, Las Benditas Almas, Pablo Antonio Rodríguez Ortiz, Álida Medina de Duarte, Luis Peña, Martín Sierra, Fidel Salas, Estefanía Salas. Pedimos por la salud de nuestros hermanos, el Padre Luis Merchan, párroco de Santa Teresa, el Padre José Roberto Arellano, asesor de la Renovación Carismática, el Padre Esteban, párroco de Palotal en San Antonio, el Padre Ortega Villota, el Padre Gaso y todos los sacerdotes que están enfermos. Por la salud de Seila Rosales, por la libertad de protección de la niña Antonella Maldonado, secuestrada el 1 de enero, para que sea devuelta sana y salva su hogar. Y para que Dios mueva el corazón de los empresarios que quieren llevar el pueblo del Táchira a un genocidio y quieren ferias, que Dios no permita ferias en San Cristóbal, que el corazón del alcalde, la gobernadora y de Freddy Bernal se llenen de Dios y no permitan que estos capitalistas quieran arruinarle la vida a las familias táchirenses. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llenas llegan de lejos a tus hijas, las traen en brazos, entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se enchanzará. Cuando se vuelven sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundarán una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madian y de Efat. Vendrán todos los de Zabad, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes del occidente y de las islas les ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida del desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Y alabamos en Dios. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y le preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentre avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirla. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por el Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Celebramos hoy una fiesta esperada desde siempre por los niños. Tal vez en los últimos tiempos, con esto, que si lo ponen para un domingo, que si lo ponen para otro día, pues se ha ido apagando el entusiasmo de la fiesta de reyes. Pero en el mundo viejo, que es Europa, siempre es el 6 de enero. Y ese 6 de enero lo aprendimos todos desde que éramos pequeñines. Es la llegada de los Reyes Magos. Aquí en Capacho, lo celebran desde hace mucho tiempo. A lo mejor por la pandemia, este año será virtual. Pero hace muchos años fui yo, siendo seminarista, a San Miguel de Boconó. Ustedes se meten a los libros de artística, de secundaria, y ahí aparece como patrimonio la fiesta de reyes. Una cosa muy autóctona de esa localidad de Trujillo. Antes de llegar a Boconó está San Miguel, San Rafael, dos pueblitos. Pero en San Miguel, un pueblo muy indígena, se celebra esta fiesta de una manera extraordinaria. Aquí en Capacho es una especie de desfile. Y hasta se hace bochinchi y rumba. Aquello allá en Trujillo es algo más bien como ritual, muy religioso. Tanto que la fiesta de reyes en San Miguel de Boconó terminan con algo muy, muy típico de ellos, cargando al párroco, como si fuera el papa, en un anda por todo el pueblo. Ya a los sacerdotes jóvenes párrocos les da como pena, pero el pueblo exige que el párroco pase por todo el pueblo luego de la fiesta de reyes, bendiciéndolo, en una especie de anda, de sillas tipo como la que usaban los papas antes. Pues esta es una fiesta muy esperada por todos y es una ilustración hermosa de lo que significa la salvación para todas las razas de la Tierra. Por eso se llama Epifanía. Hubo una novela muy antigua cuando yo era bebé que se llamaba Epifanía. Y a lo mejor a la gente Epifanía les suena esa novela que era de tiempos de Pérez Jiménez y aquella mujer que iba ya clandestinamente y tal, tal, tal. Entonces, pueden entender que Epifanía sea eso. No. Epifanía significa manifestación, mostrar. ¿Y qué está mostrando el Señor en el pesebre a estos tres hombres que vinieron de lejos, porque no venían del mismo sitio? Fueron conducidos al encuentro por medio de la estrella. Viene a mostrarles la salvación. Todos pensaban que Cristo, hasta Él mismo lo pensaba, en algún momento, que la salvación era sólo para el pueblo de Israel. Acuérdense, cuando aquella mujer se le acercó y le dijo, yo he venido para las ovejas del pueblo de Israel. El Señor fue duro en ese día y la mujer le dijo, pues no importa, que las migajas de la mesa caen también para los perritos. Y el Señor le dijo, qué grande es tu fe. Pero después se dio cuenta Cristo, los cananeos, los samaritanos, toda esa gente que era llamada paganos, fueron los que le creyeron, fueron los que lo siguieron, fueron los que lo acompañaron y fueron los que no se atrevieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pues hoy celebramos una ganancia. Hoy el cristiano, que no es judío, debe celebrar que su raza también es salva, que somos parte de la salvación por la que vino el Mesías, Cristo Mesías. Vino por todos nosotros, por todos los pueblos de la tierra. Y estos tres reyes o magos, como los llamamos, no eran brujos, porque hoy muchos de la tiran de magos y lo que son es unos pobres brujos. Y la gente incauta y boba cree en ellos. Yo conozco una bruja que desde niño, yo estudiaba con un compañero en la ETI y al frente de su casa vivía una bruja. Todo el barrio sabía que era una bruja. Y resulta que pobre y miserable toda la vida. Entonces, si se la tiran de magos, ¿por qué no echan para adelante ellos? Usted va para que le hagan un despojo para usted echar para adelante. ¡Ay, qué incauta es la mente humana! Pues estos tres reyes y magos no eran ningunos brujos. Eran estudiosos, hombres sabios. Estudiaban hasta los astros, la astrología. Y por eso descubren la estrella. La estrella viene de ese estudio, de esa reflexión, de esa meditación. Una estrella que no era particular. Una estrella que significa ha nacido un gran rey. Pero no era cualquier rey. Es un rey que no va a morir. Es un rey inmortal. Es un rey eterno. Y siguen la estrella. Pero llegan a donde aquel rey vagabundo, sin vergüenza, raro, loco. Herodes se parece a los que gobiernan hoy al mundo. Herodes mandó a matar a todos los muchachitos por soberbia. Porque sabía que el nuevo rey era un bebé. Acababa de nacer un nuevo rey y era un bebé. Hoy los reyes del mundo nos mandaron esta pandemia. Esto no lo creó Dios. Esos Herodes de todos los países del mundo. Porque ellos se reúnen. Ellos planifican. Ellos quieren un orden mundial. Ellos quieren reducir la gente para poder dominar. Eso lo hizo Herodes con los niños menores de dos años. ¿Por qué? Porque estos tres reyes respetuosos con el protocolo de la época, ¿qué hicieron? Fueron y se le presentaron al rey que había en esa región. Hemos venido porque ha nacido un gran rey. Bueno, vayan, adórenlo. Y después vienen y me cuentan, para yo también ir. Lo que tenía era la mala intención. No quería acceder al poder. No quería entregar. No quería que otro gobernara a Israel. Y mataban a sus más confiables personajes en el reino. Porque les daba, eran paranoicos. Los políticos de toda la vida y de toda la historia, siempre serán paranoicos. ¿Qué es un paranoico? Aquel que no confía en nadie porque piensan que le van a robar el poder. ¿Qué le van a quitar? El trono. No, todo el que tiene poder, tiene la tendencia a ser paranoico. Pues Herodes, inmediatamente se le prendió el bombillo. Llamó a los sacerdotes, llamó a los estudiantes. ¿Dónde es que van a ser ese rey? Y todos le dijeron, el profeta dijo que en Belén. Pobrecitos. Todos esos niños murieron y por eso se celebra la fiesta del 28 de diciembre, el día de los santos inocentes. Pero, el Espíritu Santo, que siempre está en la historia, entró en los sueños de los reyes y le dijeron, váyanse por otro camino. Y también entró en los sueños de San José, váyanse para Egipto. Migraron. Toda esa gente que está caminando, que viene del Huarico, que viene de Cumaná, que viene de la Aragua. Son la Virgen y San José que quieren salvar a sus hijos, que quieren un mejor futuro. Y la Virgen y San José fueron migrantes. Se llevaron al niño a Egipto, hasta que se enteraron que Herodes estaba muerto. Pues, queridos hermanos, esta fiesta es la fiesta de todos nosotros. Esta historia que vive en la Virgen y San José, con la presencia de estos tres reyes, es la historia de cada uno de nosotros. El rey blanco, el rey amarillo y el rey negro. Todas las razas de la tierra. Ahí entran hasta los chinos, ahí entran hasta los indios, ahí entran hasta los musulmanes. Todos estamos representados en esos tres reyes. Y resulta que esos tres reyes traen regalos, pero los que salen regalados son ellos. Porque están llevando la salvación a sus razas, a sus pueblos. Pueblos desconocidos, que no eran ni siquiera pueblos de Israel. Lejanos, muy lejanos. Ya Isaías lo había profetizado. Y vendrán en esos camellos grandes domerarios. Y vendrán a adorar al nuevo rey. Ahí está el nuevo rey. Siguieron esa estrella. ¿Quién es esa estrella hoy para nosotros? La iglesia católica es la que nos guía hacia donde está el rey. Hacia donde está Jesús. Ella con sus dos mil años no hace sino marcarnos el camino. Para encontrarnos con Jesús. Otros han dejado de seguir esa estrella y han inventado su propia estrella. Y se creen también muy cristianos y terminan estrellados, perdidos en falsos caminos. Porque ahora al que se le ocurre, abre la Biblia, interpreta la Biblia a su manera e inventa la iglesia cristiana de los patinadores. Entonces, les patina otra cosa. Pues, queridos hermanos, la estrella de Belén hoy es la iglesia. Me decía un evangélico y yo lo escuchaba con mucha satisfacción. Un evangélico joven. El papa tiene que existir, padre. El papa es la garantía moral. Me lo decía un evangélico, yo me alegraba porque esta es la estrella de Belén. La estrella de Belén hoy es la iglesia. Y estos reyes traen incienso, oro y mirra. Incienso, porque ese rey es sacerdote. Mirra, porque ese rey es profeta. La mirra significa muerte de profetas. Oro, porque ese rey hay que adorarlo. Pero, ¿qué le vamos a dar hoy nosotros a ese rey? A ese rey que nos ha dado tanto. Y en este tiempo de pandemia, ¿qué le vamos a dar a ese rey? ¿Cuál es el oro que tú y yo le vamos a dar? Adorarlo como el único Señor. Hoy, cuando los dioses del mundo, incluso dioses en Colombia, en Venezuela, quieren que nos postremos ante ellos, no lo hagas. Adora solo al Señor tu Dios, a Cristo Jesús, al Padre Creador y al Espíritu Santo. Ese es el único que tienes que adorar. Ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tu marido, ni al jefe de tu empresa. ¡No! Pero, lamentablemente, hoy muchos de ustedes doblan su rodilla delante de un político para que le dé un beneficio, delante de la mujer para que no lo deje, delante de un hijo para que no te vaya a humillar. ¡No! Solo adorarás al Señor tu Dios. Ese es mi oro. Reconocer que estoy en sus manos, que en medio de la pandemia se haga su santa voluntad, que debo confiar ciegamente en Él, y que para Él nada es imposible. ¿Y cuál es la mirra? Muchos de ustedes no conocen la mirra. La mirra parece eso que le echan a las orquídeas, como una tierra negra, pero no es tierra, sino como una especie de madera vieja. La mirra. Y huele, no huele muy bien. La mirra significa darse, desgastarse, ser servicial, ser sensible a las necesidades del otro, como lo están haciendo los médicos, como lo están haciendo las enfermeras, en medio del caos que vive la humanidad, y en medio de la insuficiencia de personal que tiene Venezuela. Esa es la mirra. Desgastarse. Pero no. Ahora queremos que se desgasten por mí, que todos me lo hagan a mí, pero que yo no le haga un favor a nadie. O interés, ¿cuánto valés? Interés, ¿cuánto valés? Si no hay para esto, no hago nada. Y el incienso. Quizás el regalo más bonito es el incienso. Porque el incienso significa la oración. La oración. Y hoy, con el miedo que tienen muchos ante la pandemia y el no querer morirse, la oración es nuestra única fuerza. La oración es medicina. La oración es vitamina. La oración es antivirus. La oración es alegría. La oración es paz. Pero nos da pereza orar. No nos da pereza hablar cháchara del vecino. No nos da pereza chismear contra el otro. No nos da pereza inventar calumnias. No nos da pereza pasar todo el día con el celular mandando mensajes y revisando redes sociales. Pero sí nos da pereza rezar. Y hoy más que nunca, mis amigos, yo no sé si a mí me va a tocar mañana o pasado mañana despedirme de este mundo. pero como dice el refrán si ves que las barbas de tu vecino están ardiendo pon las tuyas a remojar. Si alrededor mío ya se han muerto cinco yo no me tengo que asustar, me tengo es que preparar. Esa es la palabra. Me tengo es que preparar. Y esa preparación ahorita hay que hacerla con la oración. Por eso regálale al niño Dios el incienso de tu oración. Que no te dé pereza rezar el rosario. Que no te dé pereza sintonizar Radio Natividad y hacer la obra de la misericordia. Que no te dé pereza celebrar la Santa Misa con Radio Natividad. Que no te dé pereza hacer la oración de San José en este año de San José. Que no te dé pereza alabar y bendecir a Dios en la mañana cuando te levantas y antes de acostarte. Ese incienso nos da paz. Ese incienso nos da tranquilidad. Queridos hermanos sigamos la estrella de Belén. El Papa nos está hablando. Los obispos nos están hablando. Los párrocos nos están predicando. Esa es la estrella de Belén. Agarra tu oro y entrégaselo mañana al niño. Agarra tu mirra al servicio. ¡Sirve! Y dale eso al niño Jesús. Agarra tu incienso. Que es tan bonito hablarle a Dios. Y les digo hay que tener la maleta preparada. Y la maleta preparada es que aprovechemos de perdonar. Que aprovechemos de arreglar las cosas. Que aprovechemos de organizar nuestra vida. Y que si nos tenemos que ir dejemos las cosas en paz. Y para terminar quiero decirles algo. Ahorita es muy difícil confesarse. Ahorita por el miedo y por cumplir las normas es muy difícil confesarse. si nos acostumbramos a pecar y a estar confesándonos todos los días y todas las semanas es la hora de acostumbrarnos a no pecar. Llegó la hora de acostumbrarnos a no pecar. Porque nuestro destino es cielo, infierno o purgatorio. Yo sí creo en eso y por eso me animo a conquistar el cielo. pero tenemos que estar preparados. Acostúmbrate a no pecar porque cada día será más difícil poder confesarnos que San Gaspar, San Baltasar y San Melchor sean el mejor ejemplo para que encontremos al niño Jesús y le llevemos estos regalos. Nos ponemos de pie y rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos nuestras peticiones a Dios Nuestro Padre. Por la Iglesia, extendida de oriente a occidente, para que arraigando en todas las culturas sea signo de salvación para todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e iluminen sus vidas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos ante el Señor como los magos para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos la luz de Cristo en medio del mundo. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Le pedimos al Señor por tantos sacerdotes que hay enfermos, por los enfermos de COVID, por tantas necesidades que sufren la familia, porque si tienen para una recarga de oxígeno no tienen para comer, para que esta situación mejore, para que el Señor destruya este virus prontamente. Roguemos al Señor. Atiende, Padre, bueno, las súplicas que te dirigimos por intercesión de San Gaspar, Baltasar y Mechor, quien te dan honor y gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Pueden sentarse bien en el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino y ustedes su oro, su incienso y sumirla. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían. Que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, clave un mano, hijo de rubios cabellos, clave un mano, hijo de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían. Que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Oren, hermanos, para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor apreciará a tus manos y a tus manos para que reciban y a tus manos. Mira, Señor, con bondad los dones de tu iglesia que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en tu mismo Hijo Jesucristo que bajo la apariencia de pan y de vino va a ofrecerse en sacrificio y a dárselos en alimento que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal nos haces partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Biposiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado hoy en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los sacerdotes que están enfermos, de tantas personas que tienen COVID-19, de los que están al servicio de estos enfermos, médicos, enfermera y personal clínico, y así con Santa María, Nuestra Madre y Señora, San José, los apóstoles, los santos reyes, magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, los protectores contra las epidemias a quien debemos recurrir en todo momento en estos tiempos, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos todos agradecidos con el Padre de Dios porque en su Hijo nos mostró la redención, la salvación a todos los pueblos, incluyéndonos nosotros, digamos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Líbranos Señor de todos los males, de este COVID-19 tan terrible, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas en piedad de nuestras almas, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Y concédenos la paz Den piedad en nuestras almas Y concédenos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Nuestro médico y nuestra medicina Dichosos ustedes que vienen a adorarlo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga recen por él Y por todos los sacerdotes católicos Y por todos los sacerdotes católicos Mientras el Padre comulga recencizca 6.0 En Belén de Judá nació Cristo mi Rey Él es mi Salvador, mi Señor y mi Dios Y Él me dará el valor para vencer el temor Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Es tan pequeñín y del mundo es creador Y Él me dará el vencer aunque en brazos esté Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Decimos todos gracias Señor, gracias Gracias Señor Gracias María, gracias Gracias María, gracias Oremos Que tu luz Señor nos guíe y nos acompañe siempre Para que comprendamos cada día más este sacramento En el que hemos participado y podemos recibirlo con mayor amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Reiteramos las palabras del Señor Obispo No ferias Manolo Dávila, no ferias Sacerdotes católicos, no ferias Pastores evangélicos, no ferias Gente inteligente, no ferias Queridos amigos No nos lleven a un genocidio en el Táchira Amemos a nuestra gente Amemos esta tierra El alcalde ya dijo, no ferias Las otras autoridades, no ferias Ya han hecho bastante plata con la frontera Ahora quieren sacarle la plata al pueblo Llevándolas como ovejas llevadas al matadero No ferias Nadie está de acuerdo con la feria Por eso ningún evento es justificable Cuando alrededor de nuestras casas Hay dos o tres muertos ya Dicen algunos estadistas Que son cien por cada cien mil Pero si seguimos así Vamos a hacer cinco por cada diez No le hagamos esto a nuestro pueblo Quieren plata Siembren Tantos terrenos que hay sin sembrar Pero ¿Qué quieren meterle al pueblo aguardiente? Drogas Miche Para que se contagien los unos con los otros Y después esas abuelitas que no van a feria Tengan que ser las víctimas en las casas Por un nieto que estuvo besuqueándose con una y con otra en el desfile Por un hijo que estuvo pasándose un vaso al otro en el desfile Tienen que pagar los viejos O es que quieren acabar con los viejos Ustedes no van a llegar a viejos Estamos locos por la plata No No ferias No ferias Usted campesino No ferias Usted que vive en el barrio No ferias Fíjense lo que nos costó la Navidad Una cantidad de gente enferma Muchos enfermos Y dentro de quince días veremos más Porque mucha gente no se cuidó Pensando que la flexibilización No Pidámosle al Señor esa gracia Que los que tienen las riendas de manejar Toda esta situación Digan también No ferias Que el ejército diga No ferias Que la Guardia Nacional diga No ferias Que la Policía Nacional diga No ferias Y que los ciclistas también digan No ferias Háganle caso también A Manolo Dávila Que es un tachirense Que ama esta tierra Y que su audio Ha llegado a todas partes Ciclistas Digan No ferias El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Desde sus casas Échenme también la bendición La Santa Misa Ha terminado En el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Para llevar oro, incienso y mirra al niño Que es la adoración El servicio y la oración Podemos irnos en paz Gracias 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 Burrito sabanero Hoy camino de ven Mi burrito sabanero Hoy camino de ven Si me ven, si me ven Hoy camino de ven Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.